Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Muchísima suerte a todos nuestros apostadores. Recuerden que las balotas han sido previamente pesadas y verificadas por nuestros delegados. El número ganador es... Cero. Siete. Uno. Siete. De la serie 001. Me confirman que el número ganador ha sido despachado en la ciudad de Bogotá. Recuerden jugar...